de la ciudad de Nuevo León. Mucha paciencia si es que usted es muy desesperado para evitar cualquier tipo de accidente. Para Linares, la máxima llega a los 29 grados junto con esta misma condición de cielo. Doctor Arroyo, este ambiente fresco de 12, pero va incrementando, tocando la máxima en los 25 grados. El panorama de Coahuila, le comento, para Piedras Negras y Monclova, toda esta inestabilidad a partir ya de la mañana. Las máximas a los 26, 25, un cielo completamente despejado para Torreón, pero esto no quiere decir que se prevé lluvia en la tarde. Contamos con este ambiente bastante cálido, pero eso sí, al ingresar la noche, nuevamente aparece, ya le comentaba, esta inestabilidad. Misma condición para Saltillo y una máxima cálida en los 25 grados en tiros. Le comento, el panorama de Tamaulipas, Nuevo Laredo, máxima de 27, misma temperatura, se mueve para Miguel Alemán. Continuamos con toda esta lluvia para Reynoso y Ciudad Victoria, máximas de 30, 29 y para Matamoros. Contamos con un cielo parcialmente soleado, misma condición para Tampico y ya en la noche se registra lluvia. Las máximas para Tampico, 29 y para Matamoros, una máxima muy agradable, de igual manera en 29 grados en tiros. ¿Qué es lo que sucede para Texas? Hablamos sobre Dallas, contamos ya en la tarde con un cielo completamente favorable. Es donde la noche nos vamos a encontrar con esta inestabilidad de lluvia. Para Houston, San Antonio, se esperan los chubascos, máximas de 25 grados, con actividad eléctrica para Roma. Y hablamos de igual manera para Laredo y Macallan, máximas de 27, 30 la máxima en Macallan. Y para Brownsville, ya en la tarde, contamos con un cielo completamente favorable y la máxima en los 29 grados. Pero ya la noche es donde va comenzando, nuevamente se presenta la inestabilidad. Para que tomen sus precauciones. Hasta aquí la información del pronóstico y quédese aquí en Info 7. Madera y Nosa, hablamos sobre condiciones de cielo, un cielo parcialmente soleado, máximas a los 31 para el miércoles y jueves. Para el día del viernes, la máxima en los 30. Y va subiendo sucesivamente para sábado y domingo, el termómetro marcando los 32 como máxima. En el panorama de Tampico, Madero y Altamira, incrementa la nubosidad a partir del día del miércoles. La lluvia llega hasta un 50%, como máximas de 28, de igual manera para el día del jueves. Pero se aleja esta inestabilidad con un cielo completamente despejado y regresa el alto porcentaje de nubosidad, lo cual va a traer una lluvia muy aislada. La máxima 29 grados. Y para el día del sábado y domingo, actividad eléctrica con chubascos, máximas de 30 y las mínimas de 22 a 23. Es la mínima para el día del domingo. En Nuevo Laredo, solamente el día del martes. Se ingresa esta lluvia con actividad eléctrica máxima de 27 grados. Compartimos con un cielo muy nublado para el día del miércoles. Misma condición se mueve para el día del jueves y ya para el fin de semana es la misma condición. Las temperaturas máximas, marcando en 30, 32, se mueve para el día del sábado la máxima. Ya para finalizar, le comento el panorama de Matamoros para el día del martes, miércoles y jueves. Contamos con un cielo parcialmente soleado. En estos días, si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre, estos días que acabo de mencionar son ideales porque el alto porcentaje de nubosidad que va a traer el día del viernes se prevé lluvia hasta un 40%, hay que manejar con mucha precaución la máxima de 29 grados centígrados. Y ya para el día del sábado le comparto la información con un cielo completamente muy favorable, despejado, la máxima de los 30 como mínima de 22 grados centígrados. Es todo por mi parte y no le vaya a cambiar que tenemos mayor información aquí en Info7.